Hola, 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 muy buenos días, buenas tardes, o quizás no hay un niño sin niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos al episodio número 10, si la memoria no me falla muchachos, de Pokémon Glazed Legalock 2 chicos Y pues bien, continuamos después de todo lo he dicho en el capítulo anterior y pues bien chicos Recuerda que les dije que fuera de cámara me iban a buscar la piedra, digo la piedra sí, o sea, es que cuando tú pasabas el reto ese que se vieron en el capítulo anterior de los esquíes Si hacías un tiempo entre 10 segundos y creo que eran 14 segundos, el premio era esto chicos, ya les voy a mostrar, esperen Una piedra de intercambio chicos, esta piedra para qué sirve, básicamente para evolucionar a todos los pokémones que evolucionan por intercambio, bien Entonces en el capítulo de hoy que nos queda por hacer básicamente, solamente ir por el líder del gimnasio, pero antes Capturar Pokémon de ruta, si es que salen, vale, pero, vale, ahí creo que se supone que si eso está, si ven esa roca que está ahí atrás, se supone que debe haber un objeto, ¿no? Deduzco yo, ¿no? Plum, uh, uh, bueno, otra hoja aguda y bien, ahí está Un Snorut, otro Snorut, perdón, yo es que un Snorut, ¿no me mates? Uy Vale chicos, y nivel 36 para... para Dalejo que va a evolucionar y creo que... yo diría que ya va a ser un pokémon mucho mejor de lo que está haciendo este Groi Porque es que la verdad es que... que asco de pokémon de momento chicos, porque los ataques no son decentes para nada Si uno le hubiera comprado hoja aguda para enseñárselo, sería una mierda de pokémon muchachos Bueno, literal una mierda de pokémon, vale, pero ahí está Septite, mi pokémon favorito de todas las generaciones ¿Aprendes algo, Maboy? No, Maboy, vale, eh, voy a ir a curarme Bien, y voy a sacar al esclavo un momentito, ¿para qué? Para ver qué hay detrás de esa roca, porque se supone obviamente, porque si ven que esa roca no va a estar ahí, porque sí Entonces me dio curiosidad, y yo supongo Maboy, que va a haber un objeto, ¿vale? Así que... vamos a dejar de momento a... a Sky, ¿sí? Digo a Dalejo, perdón Y vamos a sacar a Sky, y eso es lo que sí vamos a hacer Vale, se preguntarán que quién es este Wingull Eh... lo capturamos en la ciudad de... del gimnasio de tipo agua Recuerden que había una pokebola en la cual se podía... que uno se sentaba en el centro, justo donde está el botoncito de la pokebola Y ahí salían pokémones, y pues... contaba como pokémon de ruta Y Haps dio la orden de que se podía capturar ese pokémon... eh... fuera de cámara, ¿vale? Entonces, eso fue lo que hice básicamente, muchachos Y pues me salió esa cosa, ese Wingull, ¿vale? Se llama la Vichy, como pueden ver Entonces, vamos a romper esto, porque me huele que aquí hay objeto Un más PS, ¡bueno! No es malo, es ricolino, ese objeto es bueno Vale, eh... Vale Podemos ir por pokémon de ruta o seguir explorando esta ruta ¿Por qué, chicos? Porque es que lo que sucede es que una vez termine el episodio Ya saben que no puedo avanzar más del gimnasio Solamente puedo quedarme ahí, ¿vale? Básicamente eso Vale, eh... ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Acá, vale, me la cagué, perdón Eh, acá, vale Eh, ta, 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 ta Y tú te mueves Bien, chicos El líder de gimnasio está a nivel 38, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que... Ojito con el extra nivel, muchachos, ¿vale? Y me refiero más que todo por... Por... Verga, se me va a llamar, chicos Por el arca animal y por Haps, ¿vale, muchachos? Él es el que... Creo que ya le faltaban como tres pelitos para evolucionar, ¿vale? Digo, para subir de nivel Estoy muy confundido Ustedes disculparán, muchachones Eh... Pero bien, eh, veamos Es que no recuerdo la verdad muy bien Veamos, nivel 38, ¿ven? Y está a un pelo de evolucionar este Maboy Entonces, como el Maboy está a punto de evolucionar Lo vamos a dejar atrás Digo, sigo con la manía de evolucionar Eh... De subir de nivel Entonces vamos a dejarlo por un momento de lado, ¿vale? Y vamos a ir a ver que en Pokémon nos sale en esta primera ruta En esta nueva ruta, ¿vale? Primero Pokémon de la ruta que es ni más ni menos que un Smooshin Bueno Eh... Obviamente Pokémon que se va a ir a la... A la... Ah, se me va el nombre, chicos A la... A la olla de los... Eh... Sacrificables por si pierdo la olla aún seguido Es un Smooshin, ¿vale? Se libera a la... A la segunda vuelta Eh... ¿Otro? Capturada Vale Eh... Pokémon... Eh... Nombre, perdón Yo es que Pokémon Eh... ¿Cómo le ponemos a este Pokémon, chicos? Mmm... Le vamos a poner... Eh... Nega No, mentira Es que soy malo para los motos, muchachos Eh... Le vamos a poner... Eh... Eh... Mmm... Pfff... Eh... Pfff... No sé, chicos Eh... Pepa... Pepa Pig, ya me la pela No sé qué nombre ponerle a esta cosa Entonces se va a llamar Pepa Pig ¿Vale, muchachos? Ahí está Mote que se lleva a este Pepa Pig Si alguno quiere mote, chicos Ya saben Solamente es que me lo llevan en los comentarios Y yo se los pondré, ¿vale? Al Pokémon que capture, ¿vale? Vale Eh... Aquí está Pepa Pig Le va a morir de un rayo Nivel 38 Ufff... Bien, chicos Problemas Porque... Escaldar Lo quemamos Para su madre Vale, rapidez Y la quema... Uy, pensé que lo iba a matar a la quemadura Y no, lo mato Es muy shun otra vez Una rapidez Yo creo que... Uy, no, se lo... No mames Me duerme Citico Despiértate Y muérete Bien, ahí está Eh... El Maboy ya subió de nivel ¿Vale? Entonces vamos a poner A... A Somer de primeras Vale, más combates Lo sabía ¿Por qué? Porque es lógico ¡Bua! Vale Las Glacios me asustan Porque son Pokémones Que pegan buenos tortazos Vale Eh... Otro Glacione Vamos a enviar a Hop Vale Rayito Sexy Ricolino Cerda Que mon del asco Vale Y muerto chicos Vale Eh... Vamos a ir rápidamente a curar No Quiero coger los objetos que están Pero creo que toca devolviéndose Vale Nos pudo haber salido también un Snorut Eh... Que también hubiera sido basura No se los voy a negar Pero... Bueno De todas maneras Como les digo Ese es muy shun Va a ser un Pokémon sacrificable Eh... Bueno Vámonos de acá Vale Y aquí se pueden coger los objetos A ver Un Zinc Bueno Eh... Udimos Bien Y aquí hay un Carburante Eh... Y aquí se avanza con Surf Al parecer Vale Entonces de momento Creo que ya no podemos hacer nada más Excepto volver al gimnasio Chicos Vale ¿A quién tenemos de primera? O sea Somerante Vale Vamos a ir entonces De ella a ella Así por el gimnasio Chicos Vale Eh... Y vamos a ver Cómo vale esto Por lo que esto es un puzzle A ver Si me meto acá Me voy para acá Me bajo acá Me meto un combate ¿Verdad? Sí F F En la foca Y un glaseo De más cerdo Plum Quemado Perro Y muévete Vale A nivel 38 Para Somerita Eh... Más boys Puff Vale Vámonos Si no es de acá Eh... Si no es para ahí Es por acá Esperen Miramos A ver Si me voy acá Y me pego acá Y me voy acá Y me voy acá Y para arriba No Para abajo Para acá Y para acá ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Bien Eh... Combate ¿Qué tienes? Un snow loot Vale Esta mierda Creo que es Cerdo Se me va a ir a escaldar Eh... Snoruto otra vez Otro que se me va a morir De una escaldar Uh... Se quedó un PS La NEA Vale Muerto Nivel 37 Para Dalejo Eh... Pum Aquí presionamos este botón Yo supongo Sí Y se abre una puerta nueva Vale Eh... Bien ¿Qué pienso hacer Antes de que acabe el gimnasio? Digo Antes de hacer el gimnasio Es que antes de que acabe el gimnasio Chicos Eh... Esperen Quiero ver a qué nivel está Gengaro Vale Está a nivel 37 Creo que le subí un nivel fuera de cámara Antes de hacer el líder Para evolucionarlo Básicamente Solo para eso Bien Un momento Pero Creo que esto está casi ahora Ahora acá Me voy para acá Me voy para acá Me voy para acá Para abajo Para arriba Para arriba No A ver Eh... ¿Cómo es esto chicos? ¿Alguien sabe? Les pregunto Y no me pueden responder Porque si estuvieran en directo Sí me podrían responder Pero no lo es tan vale Creo que esto era así Así Acá O creo que ya la cagué Ya la cagué Vale Eh... Problemas chicos Porque no sé por dónde Mierdas es esto Si me voy por arriba Y me voy para acá Ahí estamos patinando Como pendejos Eh... Bueno Veamos Cómo era esta mierda Chicos No me acuerdo A ver Acá Bien Si me voy para arriba ¿Dónde me pego? Acá Vale Acá Arriba ¿Dónde caigo? Allá Vale No No es por ahí Por acá me voy para allá Y acá me voy para acá Hacia allá Nelson Chicos Ok ¿Cómo putas es esto? A ver Si me ven Esperen Esperen Pensemos Pensemos Mavois Acá Bien Me voy para abajo Si me voy me pego arriba No, ¿cierto? Si me voy para allá Y para acá A vergas Chin Lero Vale Por arriba No es Entonces ¿Por dónde putas es esto, chicos? Vale Ya me estoy cabreando Estamos perdiendo mucho tiempo Ricolín de video acá Vale Eh Tic Tac Eh Tic Tac Vale No Por arriba Bien Eh Toca presionar ese botón Que está en el centro ¿Verdad? Entonces Acá Acá Y acá Vale Soy un pendejo Era así de sencillo Ok Ahora supongo que toca devolverse ¿Verdad? Vergas Vergas A ver acá Y ahora Si me voy para aquí Ya les Eh Para aquí Para aquí Para aquí Para arriba Para allá Para acá Para actuar Y para allá ¿Cierto? No Vale Soy un marica La he cagado nuevamente Chicos Disculpenme Eh Putas ¿Por dónde es? Pero bueno Ya vamos más de la mitad Del puzzle Si me voy acá Y luego por acá Y luego por acá Y luego por acá Y luego por acá Llego ahí Bien Ahora Me voy Si me voy acá Me bajo acá Le pego acá Esto Si me voy para arriba La cago ¿Verdad? Esperen Sí Bien, bien, bien Ya sé cómo es Creo Acá Y aquí derecho ¿Verdad? Sí Vale Tampoco era tan difícil Que digamos Entonces Vale Un mamón Digo Pailón Es que mamón Para tu casa Suay no Para tu casa Ahí está Bien Y ahora pues en teoría Se supone que vale Hay otro combate Allá arriba Que si tocamos este botón Y nos ponemos acá Y nos ponemos acá Y creo que hay triple Hay otro combate Y uno de esos Es contra Contra el rival ¿Vale? Escaldar Para tu casa Bien Lapras Escaldar Escaldar No me jodas Canto mortal En serio Te vas a poner De cerdo Lapras Por puta madre Chicos Pues Puta madre Chicos Bien Rayo No me fallen Los hijueputas Se murió Vale Uff Me salvó el culo De esos chicos Voy a ir a curarme Muchachos Diría yo que lo veo Correcto ir a curarse ¿Vale? Solo espero que el puzzle No se reinicie La verdad Porque si se reinicia Pues F En la poronga ¿Vale? Vamos a ver Si se reinicia El puzzle Ah no 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 Entonces como era Acá 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 Y acá ¿Verdad? Y de ahí era Para acá Para abajo Para acá Para acá Para acá Y Y en teoría Llegamos ¿Vale? Este entrenador Tenía pokémones De tipo Agua ¿Verdad? Tenía tipo Agua Digo fuego Perdón Es que agua Vale Ahora No la caguemos Porque ahora solamente Sentar acá Y dice Ganaste limpiamente Toma la medalla Percy obtuvo la medalla Car Gracias por la batalla Jordan Me alegra de verte Por aquí Vas a retar Irene Este gimnasio Fue simple para mí Con mi cuilaba ¿Verdad? Cuilaba Si Fue más fácil Que un forret ardiendo Percy Vamos a pelear Para demostrártelo Bien La referencia Fue un poco sangrienta No se lo voy a negar Y un poco tétrica Gardeward Vale No le pasa Uh Terremoto Otro terremoto Otro terremoto Y se queda un PS La cinguidad Sky Digo Dale A ver Ataque rápido Para tu Hauser Ahora viene Cuilaba Pro Eh No creo que Cuilaba De tanta experiencia Así que Rayo Se queda A un PS Vale Rayo Siguiente Pokémon Un Manectric Hijo de su madre Manectric Hijo de su madre Y Manectric Hijo de su madre Bien chicos Ganamos Nivel 38 Para Sky Digo Para Dalejo No se porque le digo Sky Y nos vamos a ir a curar Vale El se fue por acá Si presiona este botón Se abre este camino Ah ok Vale Eh Nos vamos a curar My voice Eh Como dije Vamos a preparar al equipo Entonces en este caso Vamos a poner de primeras Ah Al señor Eh Matías Para que estuvo al nivel 38 Y lo podamos evolucionar Vale Ay salían Eh Furrets acá Ay verdad que esta mierda No le afecta Se me olvidaba Que este Pokémon No le afecta El normal Al fantasma Vale Terremoto No se muere Terremoto Se murió Bien Eh Bueno Deliberga Hypnosis me la falló Hypnosis me la falló Puño sombra Uff Puño sombra Y para tu Hauser Bien Eh Otro Pokémon Sal sal Es nicel Esto es siniestro Verdad Terremoto Vale Y para tu casa Eh Gnosis dormido Puño sombra Uff Revienta Eh Pokémon Aquí cambiamos Obviamente Aquí si toca Terremotazo No se muere Terremotazo Bien Esperen Voy a quitarle El repartir Experiencia Al señorito Dalejo Para que Eh Joder Joder Me he cagado Para que El señor Matías Gane más experiencia Vale Entonces Ah putas Eh Quitar Bien Ahí está Ahora Eh Vale Mushom Eh Puño sombra Y para tu casa Vale Eh Creo que esta mierda No va a subir de nivel ¿Verdad? Vale Esta mierda No Este Pokémon Que la verdad Es que un Gengar Es bueno A ver Eh Puño sombra Uy Puño sombra Y no Es que sale Pokémon Es que la verdad Muy poca experiencia Chicos Y este man Ya está a punto De que se lo carguen Entonces Eh Nos curamos Eso si Vale Eh Ya le queda poco También es cierto Vale Eh Forreto Eh Pues para Furreto Sirvena Que le haga un terremoto Se recupera Terremoto Y para tu casa Vale Snorut Vale Contra Snorut Sé que podemos Se protege el cerdo Puño sombra Puño sombra Y ya le queda un triz de nivel Vale chicos Eh De Xperia Es que hay nivel Vale Puño sombra Frío polar Puño sombra Y le queda todavía En serio Pensé que ya con este Pokémon Bastaba Furreto Eh Pokémon Sí Quiero cambiar de Pokémon Al bebecito De Leiron De Sirvena Terremoto Y creo que ya Ahora sí ¿Verdad? No Matías No subió de nivel Vale Eh Furreto No me jodas Furreto Eh Acá Vale Terremoto Vale Y otro terremoto Loque Y para tu casa Y Matías Ahora sí Subió a nivel Treinta y ocho Chicos Eh Vale 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 Ariano Vamos a curarnos Ahora sí Y le vamos a dar La piedra evolutiva A Alguien garbale Muchachos ¿Dónde está? Eh No la veo Putas Ah vale Piedra intercambia Aquí está Y como pueden ver El único que es apto Es él Entonces Vale Vamos a hacer La miniatura Del video Yo diría Que esperen Si acá Vale ¿Dónde está Lo que dice Screenshot Vale Ahí está Vale Ahí está Bien Y vamos a tener Un pedazo Ahora sí Ahora sí Un Pokémon Decente Chicos Un Gengar Vale Ahí está Gengar Hola Gengar Eres hermoso Como yo Vale Eh Perfecto Perfecto Y vamos a Mejorarlo Chicos ¿Cómo? Vamos a ver Que MTs puede aprender Danza lluvia Rayo solar Vamos a enseñarle Rayo Que creo que Rayo lo puede aprender ¿Verdad? Puede aprender Rayo Y se lo vamos a enseñar Por maldición Los otros ataques No se los voy a quitar Porque creo que son claves Bien Ahí está Muchachos Ahora Vamos a leer De gimnasio Ahora sí Y ahora sí Creo que En teoría Es más fácil Vale Entonces Vale Perfecto Y vamos a ver Cómo nos va Amiguitos Dice Irene Cara de pene Un reto detrás De otro Vaya De todas maneras Mi nombre es Irene Cara de pene Y quiero ser Una famosa Patinadora Puedes vencer El hielo Espero Espero que sí Muchachos A ver Que me saca Sirene Cara de pene Cuatro pokémones Y el primero Es un Snorotoy Y aquí sacamos A nuestro Recién Evolucionado Matías Y que le haga Un puño De sombra Somos obviamente Por muchas razones Más rápidos Que él Y no lo maté Ok Verga Pensé que lo mataba De un golpe Pero al parecer Netas Vale El granizo Me va a pegar Poco Diría yo Me quita 6 PS Pues ni tan poquito Me pega el granizo Chicos Vale Otro puño De sombra Y su hauser Bien Glaceon Vale Para glaceon Sí vamos a enviar Al rey De los perros Que es No legendarios Pseudo legendarios Porque creo que Arcana es un Pseudo legendario Que es Hats Vale Ahí está Vale Y le bajamos El ataque Por la intimidación Que eso también Viene de perlas Perdón No sé que dije Granizo Me zarandea Vamos a meterle Un día soleado Somos más rápidos Obviamente Por muchas razones Y ahora le vamos a meter Una rueda de fuego Y se va a morir Vale Nivel 39 Y un Frostlass Así que En teoría Otro Vale Perfecto Ahí está Muerto Y un Oh Me encanta Este Pokémon Vale Y Vale Cerdo Y Brum Vale chicos Perfecto Hemos ganado La 10 Así es De fácil Y sencillo Y nos dan La MT13 Y creo que también Nos habían dado Surf Que creo que es necesario Para avanzar Verdad Pues nada chicos Vamos a guardar la operativa Vamos a ir dejando el episodio Por acá Ya saben que no se me permite Avanzar más Hasta que llegue al gimnasio Y lo que me Hasta que alcance el gimnasio Y lo que vi fue Que Hax Se equivocó Con los niveles De chicos Porque en el Video En el Discord decía 38 Y estaba el 35 Entonces creo que aquí No amerita penalización Porque fue un error De él Pero pues Vale Y si pues si la amerita Por si las moscas Me voy a quitar la vida Vale Por si las moscas Y si pues no Me la pongo después Vale Pues obviamente Este es el equipo Que voy a llevar A los shutdown Muchachos Y pues nada chicos Espero les haya gustado Un montón este episodio Si fue así Ya saben la temática De siempre Pueden apóyame Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería un montón O con un comentario chicos Que básicamente Pueden decir Como ven la serie Si les está gustando Si no les está gustando Un mote Que pueden Me piden motes O simplemente Que les guste más del video Por último La suscripción Que es la que me les agradecería Chicos La verdad Quiero llegar a 300 Antes del fin de año Y sé que con su apoyo Lo vamos a lograr Sin ningún afán Sin ningún problema Chicos Solamente háganlo Y pues bien chicos Nos vemos en el próximo episodio Que yo creo que va a levelear Un poquito a la banca Porque vi que WeBile Aquí en este juego Evoluciona por amistad Chicos Vale Así que A subirle amistad Y pues nada chicos Un fuerte abrazo a todos Bendiciones Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!